Cuando pronto estamos viendo así todo el espacio, pues de pronto decimos ¿Qué salidas tenemos en este país? Hoy tenemos una, porque han estado promoviendo mucho a Carlos Slim para que pudiera ser candidato a presidente de la república Pero bueno, miren, ante todo lo que está pasando en el país nosotros quisiéramos hacerle una sugerencia a Carlos Slim Así nomás, de entrada Oiga, pues súbale el salario a toda la gente que trabaja con usted Todas las empresas que están con usted Usted puede subirles el salario Slim Y si usted Carlos Slim le sube el salario pues seguramente tendríamos un impacto directamente en el consumo a favor de la república Entonces, a ver, si usted de verdad es tan altruista y quiere estar así Oh, yo estoy con el presidente de la república Pues órale, pues súba los sueldos No nada más salga a dar un pinche discursito ahí en Plaza Carso Ahí en su Slim City O sea, no, 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 así no es el asuntito Carlos Slim Yo creo que por ahí podría usted subirle a todos los telefonistas a la gente de los celulares y a tantas personas que trabajan con usted Imagínese que usted le incrementa en un 40% del salario El 50% No se va a quedar pobre Jamás se va a quedar pobre Y realmente usted daría algo en beneficio de la república ¿No? Baje las tarifas de lo que cuesta el celular y la telefonía Ponga en las mejores bandas de internet Porque pues está toda madre que le aplaudan Haga cosas que realmente beneficien a la gente Y que realmente beneficie a sus empleados Ya para puro bla bla Pues ahí están sus compinches del PRI y del PAN Ya no nos haga pendejos Porque ya están haciendo nada más el pedo De que usted es tan buena persona y coleccionista de arte Después de que Raquel Tibol tijo tantas cosas del Soumaya Pues como que no le creemos Así que Carlos Slim Apoyas a México O te vale madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!